10 de los mejores cuchillos tácticos militares Cuando lo mejor de lo mejor es llamado al campo de batalla, cuando tienen que realizar las misiones más difíciles, su equipo es parte fundamental de su éxito y sus cuchillos son así de importantes. Hoy vamos a conocer los 10 mejores cuchillos tácticos, y aunque son usados por múltiples países y fuerzas especiales, vamos a conocer los que los usaron de primero, y los que los siguen usando hasta el día de hoy. Si no te has suscrito al canal, estás a un solo clic de hacerlo. Publico contenido todos los miércoles y domingos. Ahora, a lo que venimos. 10. KABAR Marine Corps, Estados Unidos Un arma estadounidense clásica, el KABAR resume lo que las fuerzas especiales suelen buscar en sus cuchillas. Originalmente, el KABAR surgió cuando los marines en la Segunda Guerra Mundial descubrieron que los cuchillos que les fueron entregados no satisfacían sus necesidades. Incluso, cuando eran buenos para el uso en combate, no hacían su trabajo como herramientas. En realidad, las fuerzas especiales usan cuchillos para muchos propósitos, no solo para luchar. El KABAR fue diseñado para preservar los elementos letales de las armas anteriores, y también funciona como cortador de alambre, abridor de cajas, y casi todo lo demás para lo que un marín necesitaba un cuchillo. Al igual que un soldado de fuerzas especiales hace muchos trabajos, y los hace bien. 9. Cuchillo balístico Spetsnaz, Rusia Este es un cuchillo que propulsa su hoja en el aire como una bala. Y no es de extrañar que los cuchillos balísticos estén prohibidos para su uso no militar en varios países. Para los soldados, sin embargo, estas armas pueden manejar el combate cuerpo a cuerpo de una pelea con cuchillos, sin los límites de la mayoría de las hojas. Estas cuchillas fueron desarrolladas por primera vez para los Spetsnaz, las fuerzas especiales rusas, cuyo enfoque en las misiones de inteligencia requería armas que pudieran eliminar a un enemigo de manera rápida y silenciosa. Toda una obra de arte. 8. Arif Lila Yaman, Israel Cuando una fuerza de contraterrorismo israelí te da información sobre cómo diseñar un cuchillo, probablemente acabarás con un cuchillo que nunca has visto. Arif Lila se creó con la ayuda de Yaman, un grupo que se encarga de todo, desde el rescate de reines hasta las tareas de equipo SWAT y las operaciones encubiertas. Dieron su aporte para desarrollar un cuchillo que combinara efectividad con practicidad. Tiene muchos trabajos que hacer, y el Arif Lila necesita hacer todos ellos. Número 7. Strider SMF Y Tag Man 1 Cuando el destacamento 1 se formó en 2003 para luchar en la guerra contra el terror, decidieron que necesitaban un cuchillo nuevo, específicamente para su unidad. El resultado fue el Strider SMF, un cuchillo de plegado compacto con un marco de titanio que garantiza que no solo puede manejar las condiciones que sabían que estaban enfrentando, sino que también resiste la prueba del tiempo. Número 6. Kukri Brigada de Burkas, Nepal Esta arma de siglos de antigüedad ha estado vinculada icónicamente con la Brigada de Burkas durante décadas. El diseño único del Kukri permite a los usuarios cortar simultáneamente a su oponente, haciendo el mayor daño posible con velocidad y precisión. Es un cuchillo con el que no debes de meterte, usado por hombres con los que no debes de meterte. La Brigada de Burkas está formada por soldados nepaleses que prestan servicio en el ejército británico, y cada año otorgan solo 200 puestos de los 25.000 solicitantes. Sí, son bastante rudos. Número 5. Karambi Fuerza de Tarea Conjunta 2 Canadá Han cazado francotiradores serbios. En 2004, Estados Unidos desotorgó la citación de la unidad presidencial. Han vigilado grandes figuras en el extranjero, y a pesar de eso, muy pocos sabemos realmente sobre la Fuerza de Tarea Conjunta 2. La unidad de operaciones especiales de Canadá está dedicada a los deberes del contraterrorismo. La mayoría de sus misiones están clasificadas. Todo lo que sabemos es que son muy buenos en lo que hacen. Y se rumorea que al menos a algunos de ellos les gusta usar el carambito. O dos, en combate. Esta arma tan antigua que no estamos tan seguros 100% de dónde viene. En especial, es útil para la defensa personal. La empuñadura descansa en la mano tan perfectamente que es muy difícil desarmar a cualquiera que tenga una. Bueno, y cuando tienes dos, imagínate. El GIGN no solo utiliza cuchillas complejas como el Glauca B1. También trabajó con Wheel Steer Intervention Group en el Wing Tactic. Un cuchillo de 11 pulgadas que hace el trabajo cuando necesitas algo simple. Si eres un soldado de élite, tu equipo debe ser útil cuando lo necesites y apenas se nota cuando no lo necesitas. Este cuchillo equilibra esos requisitos. Número 3. Glauca B1. GIGN Francia. Para una unidad antiterrorista, la simplicidad no es siempre algo bueno. Va a encontrarse con situaciones inesperadas y, a menos que seas capaz de un MacGyver en una solución en minutos, necesitarás herramientas que puedan servir para múltiples propósitos. Es por eso que el GIGN, un grupo de operaciones especiales francesas involucradas en situaciones de terrorismo y reinos, trabajó con extrema ratio para diseñar el Glauca B1. Junto con una hoja personalizada, el cuchillo cuenta con un cortador de esposas y un cortocircuitos. Es la multiherramienta para los rubros. Número 2. Fairbairn Sykes. Servicio Aéreo Especial, Reino Unido. Es puro, es simple y ha sido usado por décadas. El Fairbairn Sykes puede no ser llamativo, pero es legendario. Primero puesto en uso en la Segunda Guerra Mundial, se emitió a los miembros del Servicio Aéreo Especial de Gran Bretaña, una de las unidades de fuerzas especiales más reconocidas del mundo. El Fairbairn Sykes demostró ser un cuchillo de combate tan eficaz que los Estados Unidos intentaron fabricar su propia versión para la OSS, precursor de la CIA. ¿Un clásico británico que era tan impresionante que incluso los americanos lo querían? Sí, básicamente son los Beatles de los cuchillos. Número 1. Ontario MK3. Navy Seals, Estados Unidos. El Ontario MK3 es el cuchillo estándar para los Seals de la Marina de los Estados Unidos. Con una hoja de acero inoxidable de 6 pulgadas, es un equipo perfectamente compacto para este grupo élite y eficiente. Aunque muchos Seals también optan por llevar su propio cuchillo de elección, este es el que todos reciben. Un equipo confiable para hacer tu trabajo sin estorbar. Estos fueron los 10 mejores cuchillos tácticos usados por las fuerzas especiales. Si te gustó el video, podemos hacer una segunda parte. Y no te olvides de dejarme un like de veras que lo aprecio. Si quieres salir en el próximo, envíame tu foto a mi página de Facebook, Pablo González. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Donde quiera que estén. Como siempre, hasta la próxima y saludos aquí desde Costa Rica. Pura vida, mis hermanos. 20. 22. 31. 32. The Price. Desde Costa Rica. Tsar. 23. 25.